El aceite de parafina es un aceite mineral que destaca por sus propiedades emolientes. ¿Quieres conocer todos sus beneficios? En este vídeo te detallamos sus propiedades y te explicamos cómo usarlo en casa. Quédate con nosotros y no te lo pierdas. Con él podrás elaborar productos faciales, corporales y capilares. Se puede usar para hacer cremas, serums, aceites de masaje. También te servirá para preparar mascarillas, acondicionadores... Se trata de un producto muy versátil y facilísimo de utilizar, verás lo cómodo que resulta incorporarlo a tus recetas de cosmética. El aceite de parafina es incoloro e inodoro. Además, una de sus grandes ventajas es que no se oxida y por lo tanto no se enrancia. De ahí que se incluía en la formulación de muchos cosméticos, incluido el maquillaje o fijadores para el pelo. Este aceite destaca por sus propiedades emolientes y protectoras. Es altamente oclusivo, por eso se utiliza como emoliente en fórmulas cosméticas y es que aporta suavidad y ayuda a mantener la hidratación natural de la piel. Si quieres disfrutar de todos estos beneficios, consigue ahora el aceite de parafina e incluyelo en tus recetas de cosmética artesanal. Con él podrás hacer una amplia gama de productos para tu piel y tu cabello. No te quedes sin él. En el blog www.hacercremas.es encontrarás recetas que incluyen este aceite entre sus ingredientes. Échales un vistazo y pon en práctica la que más te guste. Además, contamos con un manual gratuito para hacer cremas. Encontrarás información útil y recetas paso a paso. Descárgatelos ahora y ponte manos a la obra. Ten en cuenta que el aceite de parafina también se usa en la elaboración de ambientadores para el hogar, antorchas y lámparas de aceite. Además, es muy común en la fabricación de velas artesanales. Por ejemplo, es un medio estupendo para dispersar los pigmentos en polvo. En el blog www.hacervelas.es tienes a tu alcance toda la información. Además, puedes descargarte el manual gratuito de hacer velas. ¡Hasta el próximo vídeo!